Bueno, estamos contentos y agradecidos, ¿verdad?, con Dios, de darnos la oportunidad y de estarnos gozando acá como ustedes. Y bueno, hasta aquí mi parte y es todo, gloria a Dios, aleluya a Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya a Dios, aleluya a Dios, aleluya a Dios, bendito Dios, sabemos que lo tomaron Horacio, pues se movió a otra ciudad y pues allá se están congregando ellos, pero en este día, como dije, nos alegramos que estén con nosotros en este día y que hayan atacado este tiempo para estar aquí con nosotros, amén. No sé si su madre, esposa, aleluya, tendrá una alabanza que quiera. ¿Cómo no? ¡Sí, señor! Alabanza, sí, señor. Glorado a Dios, aleluya, santo Jesús, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, bendito Dios, amén, gloria a Dios.